Noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, cien por cien, proceso finalizado, proceso finalizado, iniciando el sistema, llega a tus oídos, una nueva forma de sentir la música, una nueva forma de sentir la música, estás a punto de experimentar nuevas sensaciones, nuevas sensaciones, nuevas vibraciones, vibraciones, el mejor sonido underground, llega a tus oídos, a tus oídos, comienza Bubabuzz Podcast Series, presentado y dirigido por Juan Entrenas. Estás escuchando Bubabuzz. Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Juan Entrera y Sesio. Gracias. There'll be a time... 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. This is... This is... This is... This is... This... 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 Gracias por ver el video.